La concejal de juventud en el ayuntamiento de la Igüela, Carolina Gracia, ha remitido hoy una carta dirigida a la consellera de Cultura, Lola Johnson Sastre, mostrando su rechazo frontal a la decisión adoptada por la Administración Autónomica de cerrar la Biblioteca Pública, Fernando de Loacés, por las tardes, y pidiéndole que la reconsidere, dado que la medida afecta especialmente a jóvenes, uno de los colectivos más azotados por la crisis económica, ya que sólo a través de la formación pueden encontrar una salida, por lo que considera que no es de recibo que sea objeto de recortes un elemento esencial para su formación, como es la biblioteca. Otro de los edibles del equipo de gobierno que se ha mostrado en contra de la decisión del Consel ha sido el concejal de Patrimonio, Manuel Culiañez, quien además de destacar la afección de esta medida a los niños y jóvenes o estudiantes del municipio, ha recordado que también se verá afectado el acceso al archivo histórico de la ciudad, que actualmente se encuentra en las instalaciones de la Biblioteca Pública, así como el personal municipal, que se encarga de su mantenimiento y conservación. Además, también es cierto que afecta a una instalación donde el personal es municipal, que habrá que ver en qué situación queda eso, que es el archivo histórico. Porque el archivo histórico está en dependencia de la Biblioteca Pública del Estado, pero hay funcionarios ahí que dependen de este ayuntamiento y, en este caso, de este concejal. Entonces, yo creo que es un auténtico disparate y el Consel tendrá que replanteárselo. Porque no es posible que años que estamos solicitando mayor personal y la consecuencia de todo el problema económico del Consel, que al generar ellos mismos con esa política de disparate económico, tenga que recaer una vez más en Orihuela y una vez más en cuestiones de cultura. Es decir, yo creo que el Consel deberá de pensarlo, deberá de darse cuenta de a cuántas personas da servicios a la biblioteca, de qué supone dejar eso. Y que, vamos, y sobre todo, pues, si no hubiera más remedio, pues, también plantearse los horarios. Porque yo creo que el colmo del disparate es que habrá solo por la mañana. Es decir, ya es un disparate que se recorte personal, pero es que ya el colmo de los colmos es que habrá en un horario en el que no es útil, por ejemplo, a los estudiantes. Es decir, eso es hacer las cosas con los pies. Por otra parte, la concejal de Cultura, Ana Más, ha reprochado a la Consellería que aplique esta medida, a pesar de que en agosto se le remitió una carta explicándole la situación de la biblioteca Fernando de Loazes y solicitando la ampliación de su horario, dado que es, hasta el momento, la única biblioteca pública del municipio. A mí lo que me gustaría es hoy mostrarles a todos cómo la Consellería está perfectamente informada de cuál es la situación de la biblioteca en Orihuela. Y lo digo porque aquí pueden ver una carta firmada el 12 de agosto del 2011, en el que esta concejala le informa de primera mano a la consellera del gran problema que tiene el municipio de Orihuela en relación con las bibliotecas. Le explicamos que hay una resolución del propio consej que dice «Les Corts valencianes instan a la Consellería de Cultura a hacer las gestiones oportunas para que la biblioteca Fernando de Loazes adapte los horarios a las necesidades de los usuarios». Es decir, le estamos contando ya que tenemos serios problemas a la hora de utilizar la biblioteca. Le estamos pidiendo una ampliación de los horarios porque es la única biblioteca pública que tenemos en este municipio después de 26 años de incumplimiento de la ley de ordenación bibliotecaria por parte de los sucesivos equipos del PP. Y como respuesta lo que encontramos es que ahora nos cierran por las tardes. Es algo absolutamente intolerable y que, desde luego, nosotros no vamos a consentir o vamos a hacer todo lo posible para que se resuelva en la mayor brevedad. Más ha añadido que el delegado del Consejo de la provincia, a quien se le informó de esta situación la semana pasada durante su visita a la ciudad, afirmó que la Consellería estudiará el caso de la Biblioteca Pública Fernando de Loazes.